Mi nombre es Vanessa María Girón Nájera, tengo 38 años y he estado en los contratamientos de célula madre a partir de hace aproximadamente 4 meses. Los resultados que obtuve fueron estupendos, fueron maravillosos. Estuve yendo anteriormente con varios dermatólogos, con los cuales no obtuve ningún resultado. Tenía un padecimiento de queratosis, hiperqueratosis muy severo. Me daban aproximadamente los médicos 2 a 3 años para que esto empezara a mejorar. Sin embargo, con el tratamiento de células madre, esto fue muy rápido. Yo creo que desde la primera aplicación empecé a ver resultados. El cabello dejó de caerse. Desde la primera aplicación y ya posteriormente, como a la tercera aplicación de células madre, empezó a desaparecer por completo. Fue así como que algo inmediato, como que de un día para otro. Así casi increíble de creerlo, ¿no? Porque fue prácticamente un milagro que esto desapareciera de la cabeza. Inclusive las descamaciones que empecé a llegar a tener en algunas zonas del cuerpo también empezaron a desaparecer, pero muy, muy rápido.